Música Y su vieja parrita cuánto te amo Porque tú eres el bien de mi vida Música Parrita tú serás la consentida y ándale, ándale Corresponde a mi amor Música Para qué quieres amor esfingido Música Para qué quieres amor esfingido Música Música Parrita todas las noches Te sueño y ándale, ándale Música Música Corresponde a mi amor Música 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 Para qué quieres amor esfingido Música Música Para qué quieres amor esfingido Música 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 Música